Entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre se llevará a cabo el evento Cyber Solo para Pymes, con el objetivo de apoyar y aumentar las ventas de las empresas de menor tamaño que se han visto afectadas por la pandemia. Esta iniciativa se enmarca en la Semana de la Pyme, que como consecuencia de la situación sanitaria, se llevará a cabo solo en línea a través del sitio www.comprapyme.cl. Donde van a haber más de 3.000 micro, pequeños, empresarios que van a tener una oferta virtual a través de todo Chile. Más de 3.000 a nivel nacional y de Tarapacá serán 60 las Pymes que ofrecerán sus productos. Hacer un llamado, invitar a toda la gente a entrar a la página www.comprapyme.cl y aprovechar todas las ofertas y productos disponibles que van a haber desde Tarapacá. Quiero invitar a todos los emprendedores de nuestra región a ingresar a la vitrina virtual que vamos a tener a partir del 28 de este mes, 28, 29 y 30. Ingresen, participen y sean parte también de la oferta que tenemos hoy día en nuestra región. Una invitación que aseguran se repetirá en los próximos meses. La idea es que ustedes compren. Yo creo que una forma de ayudar a la economía de las Pymes es justamente ingresar a esa página y poder comprar. Hay muy buenos productos. Y esto es un inicio en septiembre, que va a ser el lunes, martes y miércoles, 28, 29 y 30. Y se va a repetir en octubre, noviembre y diciembre. Así que la invitación es a que participen e ingresen a mipyme.cl y participen en esta muy buena iniciativa del Ministerio de Economía. Ya lo sabe, ubique los productos que está necesitando y apoya a los emprendedores locales los días 28, 29 y 30 de septiembre en el sitio www.comprapyme.cl. La vitrina virtual en donde los usuarios podrán encontrar una gran variedad de productos y servicios.